¿Has escuchado el término equilibrado en el entrenamiento? El término equilibrado es muy relativo, pero recuerda que te hemos dicho que debes buscar un programa de entrenamiento que maximice tus cualidades. Por eso debemos buscar atributos, cualidades físicas equilibradas. Así que, vamos a lo siguiente. La recomendación de hoy es, a la hora de hacer, organizar un entrenamiento, debe incluir o asegurar lo siguiente. Una buena combinación, un empuje horizontal como lo está haciendo el coach. Un empuje vertical, vamos arriba. Un tirón vertical que puede ser un remo. Es tirón horizontal como remo. Y vamos a un tirón vertical como una dominada. A nivel de cualidades siempre queremos priorizar las fuerzas o las fuerzas, pero tiene que estar equilibrado con un desarrollo muscular, fuerza con potencia. Muy bien, mi coach. Yo soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.